La tercera división del fútbol profesional está llegando a su recta final y los Tigrillos Dorados MRCI se alistan para la fiesta grande después de conseguir aplastante victoria sobre relales de Puebla en el campo alfombra verde de Tlacochahuaya. El encuentro correspondiente a la jornada 32 se jugó el sábado por la tarde, aun cuando el sol caía a plomo, el equipo oaxaqueño jugó como acostumbrado tanto de local como de visitante, consiguiendo desde los primeros minutos mover el marcador y sobre todo dejando de ver a sus rivales que sería una tarde larga y pesada para ellos. El primer tiempo terminó con un 5 a 0 a favor de los felinos, quienes sabían tenían que aprovechar el partido para conseguir el mayor número de goles posibles. La historia se repitió para la segunda parte, donde el equipo que dirige Chucho García volvió a repetir la dosis con 5 tantos más. 10 por 0 terminó el encuentro en el que los Tigrillos vuelven a tener una excelente participación de manera colectiva. Y de manera individual, Giovanni Esparza sigue en búsqueda de liderato de goleo de esta división, ya que el delantero de la escuadra oaxaqueña consiguió 3 dianas y se coloca con 25 tantos como uno de los máximos romperredes. Tigrillos Dorados es ahora segundo lugar del sector 3 con 67 puntos, superando por diferencia de goles a Albinegros. El equipo de Chucho García descansará este fin de semana en una jornada en la que tanto el Céfor, Cuauhtémoc Blanco y Albinegros de Orizaba buscarán alejarse de los oaxaqueños en esta recta final de temporada.